volví y este vídeo lo quería grabar hace rato dije este merece un vídeo en youtube así que bienvenidas otra vez imagínense que llevo varios meses probando varios productos nuevos que me hacen pensar porque no había encontrado o conocido esto antes hice una lista de esas seis cosas se las voy a mostrar les va a explicar el por qué deberían conocerlo y les voy a explicar el por que me han parecido una maravilla sin hablar tanto empecemos el vídeo primera cosa y esto cuando lo descubrí yo dije esto me hacía mucha falta en mi vida y siento que es algo bien específico pero si han sufrido lo mismo que yo este producto les va a salvar la vida completamente yo me lavaba el pelo cada dos tres días máximo porque se me engrasa muy rápido y en ese lapso mientras me lo volví a lavar sentía piquiña me salían como cositas blancas a veces y yo decía tengo caspa pero yo me miraba y me revisaba y no tenía caspa entonces era como una pelea de qué es lo que me pasa en el cuero cabelludo y descubrí ese producto fui a target un día desesperada y dije que hay acá para la piquiña en la cabeza y vi esto así como que cuando lo vi salió una luz cuando la raíz está sana limpia y perfecta el pelo crece más lindo y está sano entonces siento que esas dos cosas exfoliantes para el cuero cabelludo y en especial este que este es más que todo un shampoo el pelo cambia completamente y se les quita la piquiña y se les quita el exceso de suciedad de sudor de grasa de todo entonces ahora sencillamente lo que hago con esto o con los exfoliantes que les digo es una vez a la semana o una vez cada 15 días cuando me vaya a lavar el pelo en vez de lavarlo con el shampoo regular lo que hago es usar esto lavo muy bien el cuero cabelludo y en las puntas o la parte de acá me aplico un tratamiento intensivo porque igual esto reseca un poquito digamos que el pelo y cuando uno se lo seca y no se aplica nada queda un poquito como que como una escoba entonces siempre utilizo esto con un tratamiento abajo y oigan el pelo de verdad que cambia es con que respira así como con una exfolia la piel que uno como que en verdad siente que acaba de nacer eso pasa con el pelo si están teniendo esos síntomas y sienten como que su pelo se engrasa muy rápido está raro esto exfoliantes de verdad que cambia vidas segundo producto que dije porque no había conocido este producto antes creo que se los he mostrado un montón en instagram esto es una barrita específicamente para peinar y es una idea maravillosa porque ustedes solo la pasan sobre el pelo cuando de pronto quieran un peinado aplastado no se les mueva ni un pelo que les queda así súper slick esos peinados que ahora están de moda o bueno siempre han estado de moda pero que ahora la gente usa más y que a mí me encantan cuando hace calor o cuando tengo el pelo sucio y yo soy enemiga del gel el gel y yo no podemos con el otro deja el pelo perfecto todo el día no se les mueve absolutamente nada dura un montón y viene bastante producto miren lo he usado desde el año pasado y no se ha bajado la barra si están en búsqueda del producto perfecto para hacer esos peinados así cool como los que les voy a mostrar por acá este es el producto y no entiendo por qué no lo había encontrado antes porque antes me peinaba con el gel de juanfe y era un desastre noren el desorden de atrás pero tendí la cama y olí se metió a esconderse bajo las cobijas y la extendió esta esencia de lo mejor que he probado para la cara esta específicamente lo vi en tiktok muchísimo en unas pieles así como de otro planeta y creo que esta marca es coreana y a mí todo lo coreano me encanta para la piel así que lo pedí por amazon me lo apliqué apenas lo abrí y oigan de verdad que esto después de haberse lavado la cara antes de la hidratante esto ya no me puede faltar o sea si se me acaba este tarro voy a volverlo a comprar tiene para mejorar la textura de la piel ayuda a que esté más hidratada ayuda a que la visita tiene colágeno es la esencia esencial para nuestra vida de verdad que si pueden conseguir esto es una maravilla como todas las cosas coreanas para la piel pero esto en especial no sé cómo no lo había encontrado antes siguiente cosa que ya se me olvidó qué número es ustedes saben que desde el 2015 2016 que yo empecé a subir vídeos el aceite de coco y yo hemos sido mejores amigos y a la fecha somos mejores amigos no importa lo que la gente diga que el aceite de coco es malo para el pelo a mí me ha funcionado perfecto y desde la primera vez que lo probé esto no me ha dejado de sorprender yo hago esto un día antes de lavarme el pelo entonces lo que hago es coger gran cantidad en mis manos y lo aplico de medios a punta dejo el pelo súper lleno de aceite y al otro día lo lavo no queda grasoso nada y queda súper súper suave es especial para pelos dañados tinturados súper maltratados con puntas abiertas flechudo mejor dicho para ese pelo que uno quiere a veces raparse es perfecto están buscando un tratamiento pre-shampoo o un aceite pre-shampoo para que el pelo les quede súper lindo cuando lo laven este es mi recomendado de hoy milagroso penúltima cosa que digo como no la descubría y me pongo a pensar y dije la verdad es que yo me había aplicado vitamina c antes en mi vida entonces no es como que él acaba de descubrir hay varios serums de vitamina c pero hay unos que vienen con más concentración que otros o yo no sé cómo es que los hacen pero este de verdad que yo me levanto y siento que soy la rosalía yo siento que tengo la piel así como que como que me brilla como que no no hay granos no hay manchas no hay textura es una nalga de ol de verdad y lo único que hago es todas las noches o en el día también pero me aseguro de aplicar bastante bloqueador es aplicar unas goticas de vitamina c en toda la cara después de haberme lavado la cara y ya o sea no 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 que dar más explicaciones esto deja la piel demasiado demasiado linda y si están de pronto teniendo como temas con manchitas que el tono de la piel no es uniforme vitamina c consigan un buen serum de vitamina c y después me agradecen y me mandan cartas de amor y el último producto también es para la cara pero es que este tiene una historia de traje imagínense que hace unos años yo tenía una crema para los granos que era mágica o sea a mí me salía un grano y yo me ponía la crema y se quitaba al otro día ya no tenía nada se me desinflamaba era o sea era impresionante yo guardaba ese tarrito como como si fuera un tesoro y se me acabó y yo dije bueno se acabó voy a comprar nunca más lo voy a encontrar no estaba en ningún lado de ninguna página ni en amazon ni en ningún lado y literalmente lo olvidé porque dije no lo puedo encontrar lo voy a encontrar y yo le quiero entrar al cuarto volviendo al tema de la crema milagrosa para los granos y cuando yo recibí esto esto me lo mandaron acá en una cajita para probar una línea de acné y cuando yo vi esto yo de verdad casi me da un ataque y yo dije no puede ser la crema de hace años que estaba descontinuada que no sé qué había pasado con ella está en otra presentación totalmente diferente al como yo la conocí esto funciona de verdad mi hermatóloga incluso me lo recomendó hace un montón de tiempo y yo pero es que no la encuentro en fin se llama norma de s o s cuando tengan un grano s o s esta crema la salva creo que la línea es específica para pieles con acné o que tienen como esa tendencia y esto es una maravilla viene con el aplicador entonces usted le sale un grano y el otro día se les desinflama no sé qué hace esto con los granos eres increíble este es el último producto que dije como no lo había descubierto antes y no puedo creer que lo haya vuelto a descubrir no sé si me entienden les quería mostrar esa lista que de verdad se me acaban estas cosas y yo las volvería a comprar porque me han servido demasiado y se los quería compartir porque a mí me encanta compartir las cosas que me funcionan así que esto fue por el día de hoy cuéntenme si quieren una segunda parte de este estilo de vídeos ya sea de punto con maquillaje o en general escriban la parte de abajo que quieren ver prometo hacer los vídeos más corticos siento que yo hablando media hora así que me va a tocar cortar este vídeo bastante pero bueno nos vemos la próxima semana miércoles es el día donde yo dije que iba a subir vídeos espero cumplir y nos vemos el otro miércoles con otro vídeo las amo con tom y ser nos vemos en instagram por allá las que me siguen de hace rato gracias por no irse de acá y ya chao